¿Qué es la estrategia de la maquinaria agrícola? Como todos los años, tratamos de armar una estrategia junto con CASMA y las otras cámaras empresariales del sector de la maquinaria agrícola para abarcar mercados estratégicos o no tradicionales y aquellos mercados donde sí se mantiene un posicionamiento y también agregar algún tipo de negocio para las agropartes. En eso estuvimos en este año, visitas de Rusia, de Belarus, de Australia y de Sudáfrica como mercados de mayor estrategia a futuro o mediano plazo. Y de Latinoamérica, Colombia fuertemente, y después Ecuador, Bolivia, Uruguay y Perú completando la oferta latinoamericana. Es muy reconocido en la maquinaria agrícola específicamente todo lo relacionado con el proceso y el sistema de siembra directa todo lo que es de siembra de precisión y hoy empieza a tener su peso la georreferenciación y todos los desarrollos en esos sistemas. Por lo tanto, creo que el sector de Argentina, de la maquinaria agrícola en eso tiene su reconocimiento a nivel mundial. También empezamos a sumar a la ronda de negocio el sector lácteo, el equipamiento para el sector lácteo. Y eso también hay mucho interés, principalmente de Latinoamérica, de Ecuador, de Perú y de Bolivia, como algo adicional, que va más allá de la maquinaria agrícola. Nosotros ya notamos este año un cambio muy importante y eso los extranjeros también lo estaban viendo en perspectivas de negocio. Si bien en los últimos años seguíamos haciendo rondas y tratando de no perder mercados, ahora se notó un cambio muy importante de expectativas y se queda reflejado en esta ronda, donde más de 70 empresas locales participaron durante los dos días a full y cada empresario extranjero tuvo un promedio, de promedio 26 empresas locales recibiéndolos. O sea, eso da una magnitud del interés y del tamaño que tuvo la ronda, con 420 entrevistas efectivamente realizadas. Y maximizamos los esfuerzos económicos que cuesta esta organización para trabajar juntamente con el INTA y también con la parte nuestra de promoción comercial y la Cancillería Argentina para reforzar mercados que nos resultan de importancia. Por eso el INTA en el primer día de actividad dio las charlas y conferencias explicando los beneficios de la producción argentina y también con demostraciones a campo. Paralelamente estuvieron visitándonos los embajadores argentinos en Sudáfrica y en Mozambique con quienes estamos tratando de armar una estrategia para esos mercados africanos.